Para hoy, el ciclón tropical Dora, localizado al sur de las costas de Colima y Jalisco, favorecerá oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la activa onda tropical número 7 se extenderá sobre el Golfo de México y sureste del país. Ambos sistemas favorecerán el potencial de lluvias intensas en el sur y suroeste de México. Finalmente, se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. ¡Gracias por ver el video!